Ahora, el Minuto Informativo. La Secretaría de Educación en Tabasco informó que en seis meses han cesado a más de 20 maestros, administrativos y personal de intendencia por ausentarse de sus espacios laborales sin permiso de la Secretaría. Reporta la Cruz Roja Mexicana en Tabasco que la unidad móvil ubicada en Tenosique atiende hasta 40 migrantes al día cifra de atención que ha disminuido en comparación al año pasado. 27 tabasqueños laborarán en cultivos de tomate establecido en Estados Unidos, donde permanecerán por 10 meses como parte de un proceso de reclutamiento de la empresa Lipman Produce, informó el Servicio Nacional de Empleo en Tabasco. La próxima semana se firmará el Acuerdo de la Nueva Tarifa del Transporte Público, líderes de las uniones revelaron que la tarifa aprobada es similar a la que autorizó la administración pasada. El alcalde Evaristo Hernández explicó la razón del por qué se nombró a Gustavo Rosario como integrante del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio de Centro, indicando que el exfuncionario tiene un buen currículum en su haber. Elementos del Instituto Nacional de Migración denunciaron en redes sociales las condiciones en las que les han entregado los uniformes para hacer los trabajos encomendados en las diferentes estaciones migratorias del país. Les dieron talla XXXG.